Colombia lleva una trayectoria en los últimos años de progreso y realmente todavía no tenía una idea exacta cómo estaba la situación precisamente aquí en Cali lo cual me ha sorprendido sobre todo en este escenario que estamos aquí donde se produce este extraordinario evento todo está perfectamente organizado las instalaciones son muy buenas y realmente me ha sorprendido y creo que hay un campo bastante abierto para futuros eventos de cualquier tipo me da la impresión de que la ciudad está preparada oyes hablar de cosas, te informas y demás pero es diferente cuando realmente pones el pie y empiezas a conocer los sitios, las gentes entonces toda esa perspectiva te cambia porque no es lo mismo verlo en el internet no es lo mismo que te lo cuenten que venir aquí y hablar con la gente para mí en el poco tiempo que llevo aquí para mí el patrimonio de Cali es su gente eso es lo número uno realmente realmente venir a Colombia hay tantas cosas tantas cosas desconocidas porque ha habido como una especie de leyenda negra Colombia es un país seguro es un país tranquilo y tiene tanto, tanto que ofrecer tiene el Caribe tiene el Pacífico tiene las montañas tiene los valles tiene los ríos es una amalgama de gentes de razas de costumbres que lo hace realmente rico muy rico es un país muy rico culturalmente y emocionalmente y emocionalận esta��jam la 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 la